Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, familia se escribe con F. Son cuatro palabras las que nos han acompañado en este hermoso encuentro. La primera palabra, familias, fuertes. Algunos no se acuerdan, pero ya me explicaron que es que el café que se repartió produce amnesia. Entonces la gente no se acuerda, pero son cuatro F's. Familias, 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 y familias, eso sí. Me gusta que por lo menos las mujeres recuerdan, los hombres cuando se llega a la parte de familias fieles, no los oí mucho. Eso me preocupa. Entonces vamos a repetir solo los hombres, las cuatro F's. Hombres, varones, las cuatro F's. Familias, 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 y familias, ahora sí se oyó el fieles, así sí es. Eso sí es. Bueno, entonces llegamos a nuestro tema de la fidelidad. Sobre la fidelidad vamos a comentar cinco cosas para los que están tomando sus apuntes. Hay gente que está tomando apuntes, hay gente que saca una hoja, yo creo que es la hoja que llevan a todos los retiros. Pero, pero ahí van escribiendo poco a poco. Entonces son cinco puntos que vamos a ver en la fidelidad. El primer punto se llama, la fidelidad empieza por fidelidad a Dios. Es decir, la fidelidad nuestra no es en primer lugar la fidelidad a una persona, sino que es la fidelidad a quién? A Dios. La fidelidad a Dios. Si vives la fidelidad a Dios, entiendes, descubres y te capacitas para la fidelidad a las personas humanas. Lo primero es la fidelidad a Dios. Pero ahora resulta que para descubrir la fidelidad a Dios, primero hay que descubrir la fidelidad de Dios. Estamos todavía en el primer punto. La fidelidad empieza como fidelidad a Dios. El que no es fiel a Dios no va a ser fiel a una mujer. El que no es fiel a Dios no va a ser fiel a un hombre. El que no es fiel a Dios no va a ser fiel a los hijos, porque todas esas son dimensiones de la fidelidad. La gente piensa en la fidelidad solamente en fidelidad entre los esposos. No. Se necesita fidelidad a los hijos también. Se necesita fidelidad a los papás. Cuando los hijos niegan al papá. Cuando los hijos desaparecen al papá de su horizonte emocional, están siendo infieles al papá. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, el primer punto se llama fidelidad a Dios. Pero ¿cómo llego a la fidelidad a Dios? Descubriendo primero la fidelidad ¿qué? De Dios. Es decir, la frase que te abre un horizonte nuevo. La frase que empieza en ti el milagro de la fidelidad es Dios ha sido, Dios es fiel. El Señor ha estado con nosotros. El Señor ha perseverado. El Señor me ha esperado. El Señor ha estado a mi lado. Eso es lo que te lleva a descubrir la fidelidad ¿qué? De Dios. Y el que descubre la fidelidad de Dios, entonces después descubre cómo ser fiel a Dios. Esa es la situación. Fieles a Dios porque hemos descubierto la fidelidad de Dios. Entonces, ¿en dónde empieza la fidelidad? Fidelidad empieza en una de las tres facultades del alma humana, según la terminología de nuestro querido San Agustín. Para San Agustín hay tres potencias del alma. La memoria, el entendimiento y la voluntad. Y la fidelidad empieza en la memoria. Es decir, recuerda cómo el Señor ha hecho un camino contigo. Dice el libro del Deuteronomio, el Señor ha estado contigo, el Señor te ha llevado por el camino como un hombre lleva a su hijo de la mano. Cuando tú descubres a este Dios que ha hecho un camino contigo, a este Dios que ha caminado a tu lado, a este Dios que no te ha dado la espalda, entonces descubres la fidelidad de Dios. Dice el apóstol San Pablo, si le somos infieles, él permanece fiel porque no puede desmentirse a sí mismo. De modo que lo primero es la memoria. Haz memoria de quién ha sido Dios en tu vida. Haz memoria del camino que Dios ha hecho contigo. Recuerda los prodigios de tiempos antiguos. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu historia. A partir de esa memoria tú llegas a descubrir la fidelidad de Dios. Y el que descubre la fidelidad de Dios, descubre la necesidad de ser fiel a Dios. Para mí lo bueno es estar junto a Dios. Hacer del Señor mi refugio. Ese descubrimiento es el más importante de tu vida, descubrir que Él, Él ha sido fiel. En el momento en el que tú descubres la fidelidad de Dios, tú descubres, para mí lo bueno es estar junto a Él. Y ahí sientes la necesidad de ser fiel a Él. Ser fiel al Señor. Muy importante descubrir que para esa fidelidad nuestra, para la fidelidad nuestra, necesitamos de la ayuda de Él. Es Él el que hace posible que nosotros seamos fieles. Porque nosotros como seres humanos, somos seres débiles, incoherentes, finitos, nos cansamos. Hoy estamos entusiasmados, gloria a Dios, estamos entusiasmados. Al otro día, no sé si volvería a misa. Ese es el ser humano, sube y baja. Ese es el ser humano. Un día sentimos, hay que llevar el Evangelio a las naciones, hay que predicar, hay que convertir a los pueblos enteros a la gloria de Jesucristo. Otro día decimos, no sé si salga de mi habitación. Ese es el ser humano. El ser humano es variable. El ser humano cambia. El corazón humano es variable. Por eso dice el profeta Jeremías, no hay nada más falso y más enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Porque el corazón humano es así. Pero uno tiene que descubrir esa realidad frente a Dios. Para luego entender por qué es difícil la fidelidad a otro ser humano. Y la fidelidad en la familia. Y la fidelidad a los hijos. Y la fidelidad a los papás. Entonces, a través de la memoria, nosotros vamos recorriendo nuestra historia y vamos descubriendo, hay un Dios. Hay un Dios bello. Hay un Dios santo. Y ese Dios bello, grande, santo, misericordioso. Ese es el Dios que ha estado conmigo. Dios ha hecho camino conmigo. Esto es muy importante. Pero de aquí viene otra consecuencia. Hay muchas personas que no logran decir esas frases. Porque hay lagunas, hay etapas en su vida donde se preguntan, ¿dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando yo tenía esa gran necesidad económica y nadie me ayudó? ¿Y dónde estaba Dios en aquella infancia donde yo fui abusada, donde yo fui abusada? Por eso, fíjate la secuencia que lleva el tema, ¿no? Lo primero es descubrir la fidelidad a Dios. Pero para descubrir la fidelidad a Dios, hay que descubrir la fidelidad de Dios. Para descubrir la fidelidad de Dios, hay que hacer memoria de mi historia. Pero al hacer memoria de mi historia, encuentro unos tiempos oscuros en que digo, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde? ¿A dónde se escondió Dios en aquel tiempo? Esa es una pregunta que nos hacemos. Por eso, necesitamos una gran luz del Espíritu Santo, hasta llegar a comprender, óyemelo bien, que todo lo que nos sucedió, tenía un propósito. El día que uno llega a entender eso, ese día uno descubre, de verdad, como dice el Salmo 51, en el juicio resultarás inocente, Señor. El día que tú declaras la inocencia de Dios, el día que tú absuelves, eso suena como una herejía, ¿no? El día que tú absuelves y perdonas a Dios, el día que tú dejas de preguntarle a Dios tantos por qué. ¿Cómo se llega a eso? A medida que uno va escuchando la palabra del Señor, a medida que uno va leyendo la Biblia, a medida que uno va conociendo las vidas de los santos, a medida que uno va escuchando testimonios de otras personas, a medida que uno va orando, hay un día bendito, hay un día bendito en que el Espíritu Santo llega a tu corazón y de pronto suena ese hermoso clic. Y uno siente clic, todo encaja. O como dicen en inglés, got it. Ahora sí lo entendí, ya me di cuenta. Pero a veces eso toma muchos años para llegar a entender eso, pero ese ejercicio hay que hacerlo. Si dentro de tu corazón hay la sensación, hay una especie de escalofrío, hay tiempos de tu vida donde tú te preguntas, yo no sé si Dios estaba ahí, yo no sé si yo soy importante para Dios, si yo era importante para Dios, ¿por qué me pasó esto? Una persona así no puede creer en la fidelidad de Dios, y una persona que no puede creer en la fidelidad de Dios, no siente la necesidad de ser fiel a Dios, y la persona que no siente que tiene que ser fiel a Dios, ¿qué le va a pasar? Que tampoco sabe cómo ser fiel a nadie. A nadie. Porque el que no siente la necesidad de ser fiel a Dios, en el fondo, ¿qué es lo que siente? Que solo tiene que ser fiel a sí mismo, a lo que a mí me parezca, a lo que a mí me convenga, a lo que a mí me guste, a lo que a mí me plazca. Y esa es la persona que cuando llega un momento de tentación, ¿qué va a hacer? Tomar el camino fácil. O sea que este tema de la fidelidad hay que saber abordarlo muy bien, muy bien. No basta con decirle a las parejas, sean fieles, por favor, sean fieles, pero bastante fieles, ojo con la fidelidad, no bastan. Esto tiene una secuencia. El principio de la fidelidad es ser fiel a Dios, para ser fiel a Dios hay que descubrir la fidelidad de Dios. Yo descubro la fidelidad de Dios en mi historia, pero en mi historia hay vacíos y cosas que no entiendo. Mientras yo tenga preguntas en carne viva, mientras yo tenga inquietudes que están rompiendo mi alma, mientras yo tenga interrogantes que me carcomen por dentro, yo no puedo creer de corazón en la fidelidad de Dios. Date cuenta entonces toda la preparación que debería tener un buen matrimonio, porque todo este proceso habría que hacerlo antes del matrimonio. ¡Antes! Bueno, ¿y qué sucede? ¿Cómo es ese click? ¿Cómo es ese llegar a comprender que de verdad Dios sí estaba en mi vida? Yo solo puedo darte ejemplos, porque esto es distinto en cada historia. Ejemplos. Mira el caso de un hombre llamado José, el hijo de Jacob. Acuérdate, Abraham es el papá de Isaac, Isaac es el papá de Jacob, Jacob es el papá de doce, que son los que le dan los nombres a las doce tribus de Israel. De esos doce hay uno que se llamó José. ¿Te acuerdas lo que le pasó a José, cierto? Los hermanos lo querían mucho, ¿no? Lo querían pero muerto, ¿no? Lo vendieron, lo vendieron a Egipto. Y luego en Egipto, ¿qué le pasó? Él llegó como esclavo a Egipto, pero resulta que la mano del Señor estaba con él. Y entonces José empezó cada vez más a crecer en la sabiduría y llegó a ser el administrador de un hombre muy rico de Egipto que se llamaba Putifar. Y José, que tenía la sabiduría de Dios, aunque había llegado como esclavo, vendido por unos madianitas, ascendió en la casa de Putifar, de tal manera que Putifar le entregó prácticamente la administración de toda su casa a José. En ese momento parecía que todo encontraba una explicación. ¿Para qué me mandó Dios a Egipto? Me mandó porque tenía preparado para mí algo mejor. Eso podía haber pensado José. ¿Pero qué le pasó después? Resulta que lamentablemente la mujer de Putifar se obsesionó con José. Y entonces la mujer de Putifar empezó... Mire, ahí se saben bien la historia. Me gusta la gente que va dos pasos adelante. Eso es bonito. Entonces la mujer de Putifar a toda costa quería tener algo con él. Y un día en que estaban prácticamente solos en la casa, por eso es que yo no veo novelas, porque uno basta con leer bien la Biblia y uno aprende las verdaderas lecciones. En vez de estar leyendo novelas truculentas, en vez de estar viendo telenovelas truculentas, uno lee la Biblia, descubre historias más interesantes que esas sí dejan una buena lección. No como esas telenovelas que se producen en algunos países como Colombia, Venezuela y México lindo y querido. Que son unas telenovelas, son unos culebrones ahí terribles que finalmente no tienen ninguna enseñanza. En cambio en la Biblia aunque hay historias tremendamente apasionantes siempre hay una enseñanza. Bueno, entonces la mujer de Putifar se obsesionó con José y en un momento dado cuando estaban solos en la casa le dijo, este es el momento y lo miró con mirada seductora. Y entonces José dijo, pero no, ¿yo cómo le voy a hacer esto a Putifar que ha puesto toda su confianza en mí? Yo no voy a hacer esto. Y se apartó de ella y esta mujer ardiendo de ira entonces le quitó parte del manto a José y empezó a gritar como si hubiera sido José quien hubiera querido abusar de ella. Y a raíz de eso José fue a dar, ¿a dónde? A la cárcel. Me gusta que se sabe bien la historia. Se fue a la cárcel. Fíjate la historia de José vendido por sus hermanos eso va de para abajo. Luego asciende en la casa de Putifar luego a la cárcel de para abajo. Esa es la vida humana. La vida humana tiene eso subidas y bajadas y bajadas y subidas. Y entonces ¿qué le pasó en la cárcel? Que la sabiduría de Dios no lo abandonó porque José no renegó y estando allá en la cárcel él adquirió fama de ser persona de una percepción de una capacidad de comprensión y entonces José interpretaba con sabiduría divina sueños inspirados de otras personas. Fue aquella la época en que el faraón tuvo un sueño tuvo dos sueños uno de esos sueños es el famoso sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas las vacas gordas que estaban por ahí tranquilas pero de pronto salieron unas vacas flacas y las vacas flacas se comieron a las vacas gordas sin engordar las vacas flacas. Eso es lo más interesante de ese sueño y nadie le podía interpretar el sueño al faraón y entonces le dijeron al faraón me gusta que hay una señora que está dibujando una vaca en su hojita bien eso es de eso se trata tomar apuntes entonces luego la colorea entonces ¿qué pasó? que esta iba a decir esta señora entonces estas vacas estas vacas nadie las podía interpretar nadie sabía que significaba eso pero alguien dijo en la cárcel hay un hebreo que tiene un don especial para eso y a raíz de esa interpretación se salvó Egipto porque José entendió que venían primero siete años de gran abundancia y prosperidad pero que iban a seguir por otros siete años de vacas flacas es decir de gran escasez y entonces José se convirtió ya no en el administrador de la casa de Putifar sino en el administrador general algo así como el ministro de hacienda y de gobierno de todo Egipto si ves la vida de José sube porque era el preferido del papá baja porque lo detestan los hermanos baja más porque lo venden los hermanos sube porque asciende en la casa de Putifar baja porque la esposa de Putifar fue una desgraciada sube cierto sube esa es la vida humana cuando uno cuando uno se acerca a la palabra de Dios se acerca a las vidas de los santos y cuando uno escucha testimonios por ejemplo en la renovación carismática que es lo que uno descubre que las vidas suben y bajan y ya uno no se desespera ya uno entiende que en toda vida hay subidas y también hay bajadas hay subidas y hay bajadas y ya uno no se desespera ya uno entiende uno entiende verdaderamente Dios tiene un plan y entonces ya uno deja ese puño rabioso ¿por qué me pasó esto? ¿dónde estaba Dios? ¿Dios por qué se escondió? no, ya uno entiende que la vida tiene esas subidas y bajadas y uno dice por algo sucedió y hay momentos en que uno empieza a comprender que bueno ha sido Dios conmigo este amigo querido nos ponía Juan Pablo nos ponía a cantar Dios es bueno ¿no? Dios es bueno uno llega a esa conclusión Dios es bueno pero como dices que Dios es bueno si tu papá te hizo tantas cosas como dices que Dios es bueno si hubo un amigo que te traicionó como dices que Dios es bueno si te encontraron una enfermedad terrible como dices que Dios es bueno si te estás quedando calvo y panzón ¿ve? pero uno se da cuenta que todos son subidas y bajadas pero uno ve también que en medio de las subidas y las bajadas y las subidas y las bajadas Dios permanece Dios permanece y aquí hay varios que hemos tenido experiencias fuertes muy fuertes de las cosas duras que me han tocado a mí que podría contarles muchas pero no sé por qué hoy me acuerdo de esa mi madre murió el 7 de julio del año 2010 teníamos entonces que enterrarla el 9 de julio del mismo año y resulta que el día del entierro de mi mamá era el día del cumpleaños de mi papá entonces estaba yo en la iglesia celebrando la misa con el cadáver de mi madre aquí y mi papá cumpliendo años acá les puedo decir que no es fácil les puedo decir que eso no fue fácil pero les puedo decir que yo no sé cómo hizo Dios pero hubo tanto amor en esa Eucaristía que al final mi propio papá pidió el micrófono para dar testimonio de lo que significa un matrimonio en fidelidad que bello es Dios que bello es Dios entonces uno va entendiendo que la vida tiene subidas y bajadas pero que pelear con Dios no tiene sentido uno va entendiendo que muchas veces el dolor que uno ha tenido es el dolor que luego le sirve para entender al que sufre saben en estos años que Dios me ha concedido de vida que ya son más de 50 años de vida extrauterina en estos años que Dios me ha concedido en estos años yo he visto que los mejores apóstoles de Cristo son las personas que más han sufrido ¿ustedes se han dado cuenta de eso? miren yo conocí un muchacho por ejemplo tenía como 30 años de edad oiga que don el de este hombre ya no era muchacho ciertamente este hombre joven el de este señor que don para llegarle con su palabra a los jóvenes sobre todo a los jóvenes drogadictos pero es que ¿sabe qué pasa? que este hombre había sido drogadicto él conocía esa realidad él conocía ese dolor él conocía ese mundo entonces su historia de humillación su historia de ser un sin techo homoles que dicen en inglés su historia de ser una especie de mendigo por las calles de Bogotá soportando enfermedades humillaciones deprimido por su fracaso como persona todo ese tiempo le sirvió de preparación hoy es un gran apóstol de Jesucristo pasó por el dolor pero ese dolor le preparó para servir ese dolor le preparó para servir créeme Dios siempre tiene un propósito y si lo crees di amén Dios tiene un propósito Dios sabe lo que está haciendo pero yo te digo una cosa yo te digo una cosa la vida hay que saber leerla pero si tus ojos están demasiado llenos de lágrimas no van a poder leer no van a poder leer Dios tiene un susurro de sabiduría para ti pero si tú estás gritando 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 no vas a oír entonces haz más silencio menos queja menos llanto más lectura más escucha más oración todo tiene un propósito todo cuando tengan tiempo busquen en internet la historia de una mujer fascinante una santa de nuestro tiempo se escribe con la letra B A K H I T A o sea suena vaquita pero con B grande por eso lo deletré porque yo sabía que había gente inmadura que se iba a reír entonces repito B la B grande la B de bueno bondad si esa B A K H I T A vaquita pero con una H y con B grande esa mujer fue una esclava esclava africana y fue humillada y fue maltratada y fue abusada pero tú vieras que corazón de mujer que hermosura de mujer ella supo integrar dentro de su vida todo el dolor y se convirtió en un manantial de dulzura una mujer que parece que solo había recibido humillación se convirtió en un manantial de dulzura esas maravillas son las que hace Dios ese es el poder de Dios bueno sigamos entonces ya sabemos que la fidelidad empieza por fidelidad a Dios yo descubro la fidelidad a Dios cuando descubro que Dios es fiel o sea descubro la fidelidad de Dios el obstáculo para descubrir la fidelidad de Dios ¿cuál es? el obstáculo es que hay momentos de la vida en donde yo me pregunto ¿dónde estaba Dios? ¿cómo se sana esa tragedia? menos llanto y más lectura menos grito y más escucha más oración más profundidad oye testimonios mira las vidas de los santos acércate a la palabra de Dios y empieza a saber que hay algo precioso hay algo precioso hay algo precioso y llega un momento en el que uno dice Señor tú te ganas todos los campeonatos tú eres el grande tú eres el maravilloso tú eres el santo de Israel porque el Señor verdaderamente obra con poder y con sabiduría en ese momento ese es el primer paso y le he dedicado tanto tiempo a ese paso porque es el más importante descubrir la fidelidad de Dios para ser fiel a Dios segundo paso en este tema de la fidelidad no se puede ser fiel sin una virtud que se llama perseverancia la fidelidad a Dios no consiste simplemente en que yo tenga ideas en mi cabeza tengo que tener testimonio en mi boca y obras de amor en mis manos y eso se llama perseverancia entonces no se puede construir la fidelidad a Dios si tú no tienes un ritmo de oración si tú no tienes un ritmo de alimento espiritual y si tú no tienes un lugar de servicio si tú consideras que tú eres fiel a Dios simplemente porque yo católico nací católico soy católico moriré ese es un buen comienzo que tengas esa confianza es un buen comienzo pero eso no basta me acuerdo un padre mayor un padre viejito yo creo que quien sabe tal vez hasta ya se murió puede ser que si él predicaba muy bien sobre la confesión y él decía sobre lo mediocres que somos los católicos en el sacramento de la confesión y decía la gente se confiesa tres veces y todas mal primera confesión en el momento de la primera comunión cuando llega la primera comunión como es esa confesión el niño asustado el niño preocupado el niño pensando en la fiesta el niño pensando en los regalos el niño pensando en que los zapatos en que lo metió la mamá le quedan estrechos yo no sé por qué todos los zapatos de niños de primera comunión quedan estrechos los niños están incómodos caminan así las niñas por supuesto están pensando no en que son niñas de primera comunión sino se consideran unas novias diminutas entonces claro que importancia tiene la confesión en medio de toda esa superficialidad eso es algo que tenemos que mejorar en la iglesia católica hay demasiada superficialidad en la celebración de la primera comunión todo es importante y Jesús pasa a último plano y claro la confesión el niño no sabe ni de qué confesarse el niño no entiende no se le hace una buena catequesis o sea que esa primera confesión estuvo mal hecha segunda confesión parece que me toca casarme hay que casarse entonces ay pero verdad que toca confesarse ay caramba caramba necesito un padre saben lo que me ha pasado a mí en algunos matrimonios ya está empezando a sonar la marcha nupcial no lloren señoritas por favor uno empieza a tararear la marcha nupcial y se desagremean los ojos no tranquilas entonces mire ya está sonando la marcha nupcial ay padre padre llega el novio padre es que figúrese una confesióncita es que ya me voy a casar y no me he alcanzado a confesar si me puede confesar por favor bueno y cuánto hace que no se confiesa como 30 años padre o sea quieren una confesión de 30 segundos para 30 años que no se han confesado o sea un segundo por año que confesión es esa y la tercera confesión cuando es cuando ya se van a morir están por allá en cuidados intensivos han recuperado su cara de momia y llega uno a confesarlo y estas son las confesiones que yo llamo las confesiones del pip saben que es la confesión del pip el aparatico entonces uno tiene que preguntarle usted porque claro la persona como está entubada tiene más o menos 38 tubos usted ha robado no puede hablar usted ha robado pip 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 ¿qué quiere decir? que sí usted iba a misa pip le fuiste infiel a tu esposa pip esas son las confesiones del pip entonces yo en este momento ya he aprendido el lenguaje del pip yo tengo una práctica para eso de modo que si alguno se quiere confesar con pip 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 tengo problema las confesiones del pip eso que quiere decir fuera de todo chiste quiere decir que no tenemos una vida sacramental que no tenemos un verdadero camino de oración y claro yo digo esto de una manera amable entre otras cosas porque me he dado cuenta que la única puerta queda hacia allá pero pero es importante que se sepa esto es muy doloroso es que no tenemos de verdad no tenemos una verdadera un verdadero ritmo de formación no se puede ser fiel a Dios sin un ritmo de oración ¿sabes cuál es la pregunta más importante? esto me lo enseñó un sacerdote irlandés hace unos años ¿sabes cuál es la pregunta más importante en una confesión? la pregunta más importante es esta ¿cómo está tu oración? y esa es la pregunta que uno como sacerdote casi nunca hace ¿cómo está tu oración? porque lo primero que pierde el cristiano y lo primero por lo que se pierde un cristiano es porque no hay oración y si no hay oración si no hay fidelidad en la oración se pierde todo parecen cosas como de niño de escuela pero hay que preguntarlas ¿de verdad tú haces oración cada mañana? ¿de verdad tú haces oración en algún momento durante tu día? ¿o tu día está tan lleno de cosas que se te olvida por completo el Señor? ¿de verdad tú haces oración cuando termina el día? ¿quién acompaña los últimos instantes conscientes de tu día? es decir antes de que se prenda ese acerradero que es el ronquido tuyo antes de que se encienda el acerradero esa es la realidad de la vida antes de que se encienda el acerradero tus últimos pensamientos para quién son ahí es donde tiene que estar Dios ahí tiene que estar el Señor entonces el segundo punto es la fidelidad se construye en la perseverancia si no tienes un ritmo de oración tienes un ritmo de pecado así de sencillo por favor esa frase escribirla escribirla ahí en la misma hojita de la vaca ahí debajo poner debajo si no tengo ritmo de oración tengo un ritmo de pecado así de sencillo si no tenemos un ritmo de alimento de la palabra de Dios hay una mujer que le ha hecho mucho bien a los Estados Unidos de América y que le ha hecho mucho bien a muchos cristianos en todo el mundo es una religiosa la fundadora de Eternal World Television Network EWTN esa mujer se llama la madre la madre angélica la madre angélica la madre angélica si démosle un aplauso a la madre angélica la queremos la amamos nos ha hecho bien uno de los bienes que le hizo la madre angélica a los católicos en Estados Unidos o muchísimos católicos en Estados Unidos es que ella acostumbró a los católicos lo mismo que tú tienes que pagar el gas y la electricidad y el agua acostúmbrate a colaborar con la iglesia lo mismo que tú tienes un ritmo para alimentar tu cuerpo necesitas un ritmo para alimentar tu alma ese es el segundo punto en el que estamos son cinco puntos si no tienes un ritmo de oración tienes un ritmo de pecado me lo entendiste bien si no tienes un ritmo de oración tienes un ritmo de pecado cada cristiano tiene que tener un ritmo de oración y en el ritmo de oración se necesita que esté tu grupo ahí tiene que estar tu grupo hay que sacar el tiempo para eso de acuerdo con las agendas tan complicadas que todos tenemos pero si no tienes tu ritmo de oración tienes un ritmo de pecado y tienes que tener tu formación eso es vital ese es el alimento tuyo ¿qué pensarías tú de un soldado que está mal alimentado está enfermo y lo mandan al campo de batalla va a ser un fracaso eso es lo que nos está pasando a muchos católicos estamos mal alimentados porque no tenemos un ritmo de oración y un ritmo de formación y estamos enfermos porque a veces dejamos que el pecado tome ventaja en nuestra vida y si estamos mal alimentados y si estamos enfermos ¿qué crees que nos va a pasar cuando llega el frente de batalla? derrota derrota y ahí es donde se acaba la fidelidad llevamos dos puntos pasamos al punto tercero bueno repasemos el primer punto era fidelidad a Dios el segundo punto es ritmo el tercer punto el tercer punto es muy importante si tú miras la fidelidad como una prisión nunca serás fiel entonces ¿cómo debo mirar la fidelidad? ¿cómo tengo que mirar la fidelidad para ser verdaderamente fiel? porque si tú miras la fidelidad como diciendo a ver en el mundo hay siete mil millones de personas de esas siete mil millones de personas tres mil quinientos millones son mujeres y a mí me tocó esta así no se va a ser fiel así no se va a ser fiel es exactamente lo mismo en todos los caminos lo mismo le pasa al sacerdote exactamente lo mismo si el sacerdote mira su celibato como una prisión ¿qué cosa con esta iglesia que no me permite? ay si yo pudiera el que mira su celibato como una prisión tarde o temprano será infiel al celibato el que mira la fidelidad matrimonial como una prisión tarde o temprano será infiel a su matrimonio pero es que así es lo demás aplícalo a otros pecados imaginémonos que tú eres por ejemplo el tesorero o el encargado de contabilidad accounting creo que llaman eso en inglés tú eres el accountant de una empresa y tú estás allá en tu empresa y tú dices ¿qué problema con esta ley que no me deja robar? que gente tan amargada no dejan que uno robe y yo todos los días viendo pasar millones para acá millones para allá millones y millones y no me queda nada para mí ay vida triste que no me permite ese no va a ser honrado tarde o temprano cae en la trampa Jesús lo dijo es que Jesús ay Jesús Jesús es el amor del alma Jesús es lo más sabio que hay mire lo que dice Jesús es lo que sale de dentro del corazón lo que hace impuro al hombre y dice de dentro del corazón viene y hace la lista todos los pecados entonces si dentro de tu corazón tú empiezas a pensar ¿qué pasaría si yo robara? ¿qué pasaría? a ver ¿qué haría yo con ese dinero? con ese dinero yo disfrutaría no, no pero no puedo robar al otro día pero supongamos que yo sí pudiera robar ¿qué haría yo con ese dinero? con ese dinero me compraría un carro nuevo no, no, no pero no puedo robar tercer día bueno pero supongamos supongamos ¿qué carro compraría? a ver yo creo que compraría un Audi 7 compraría un Audi 7 lo manejaría a gran velocidad sería feliz no, no pero yo no puedo robar al otro día bueno pero supongamos que me compraron Audi 7 ¿dónde le pondría gasolina? ¿ve? ¿si ve? cada vez más el pensamiento va conquistando tu corazón exactamente lo mismo es la infidelidad entonces tengo mi esposa pero también tengo una vecina ¿qué pasaría si yo hablara con la vecina? no, no, no yo tengo a mi esposa pero hombre un saludo no se le niega a nadie ¡vecinita! ¿cómo está vecinita? mucho gusto soy aquí su vecino ¿cómo le va? mucho gusto señora vecina ¿todo bien? si necesita cualquier cosa que necesite lo que usted necesite a cualquier hora del día o de la noche que pueda necesitar algo porque usted tal vez tiene grandes necesidades vecina así empieza la infidelidad siempre es así dándole espacio en el corazón dándole espacio en el corazón y el tipo vuelve a su casa y en ese momento lo saluda su hijita que tiene siete años y medio papá papá y el hombre se siente culpable oye pero yo que estaba pensando no que cosa tan horrible no pero quien soy yo pero como así claro que la verdad si está bien bien formadita la vecina la verdad la vecinita si está bien verdad quedó bien hecha en su punto ni mucho ni poco bien ahí empieza la infidelidad la infidelidad empieza adentro en el corazón si tú miras la fidelidad como una prisión nunca serás fiel entonces aquí viene el tercer secreto el tercer secreto es la fidelidad se construye mirando la meta esa es la tercera frase debajo de la frase que dice si no tengo ritmo de oración tengo ritmo de pecado frase que está debajo de una vaquita debajo de esa frase pones esta otra que dice esta otra frase que dice la fidelidad se construye mirando la meta ¿qué quiere decir eso? planteate una cosa ¿a dónde voy a terminar yo? ¿dónde voy a terminar yo? si sigo con los saluditos a la vecinita ¿dónde voy a terminar? ¿a dónde va eso? ¿a dónde va eso? esa es la pregunta esa es la pregunta la pregunta es ¿a dónde va a terminar? ¿y qué va a pasar con los hijos? ¿y qué va a pasar con mi conciencia? ¿y qué va a pasar con mi dinero? ¿y qué va a pasar con mi alma? ¿y qué va a pasar con mi salud? entonces la fidelidad se construye mirando la meta ¿dónde quiero estar yo? de aquí a 10 años a 15 años a 20 años y sobre todo ¿dónde quiero estar yo en la eternidad? ¿dónde quiero estar? cuando estás mirando la meta descubres que la fidelidad aunque implica restricciones porque las implica la fidelidad implica restricciones por supuesto pero restricciones no son prisiones por favor debajo en la misma hojita debajo escriba ahí restricciones no son prisiones entonces están pasando millones y millones delante de mis ojos pero yo yo no voy a caer ¿por qué? porque yo estoy pensando en un futuro en un futuro yo me doy cuenta quiero ser ¿qué quiero ser en el futuro? ¿qué es lo que yo quiero ser? ese es un secreto muy importante la fidelidad se construye mirando el futuro mirando la meta ¿qué es lo que yo quiero ser? el pecado siempre se presenta la tentación siempre se presenta como una especie de atajo a la felicidad ten una aventura con la vecinita disfruta antes de que se marchite ¿eh? esa es la tentación la tentación se presenta como un atajo a la felicidad como un atajo al disfrute pero el que está mirando verdaderamente la meta sabe que la meta no tiene atajos yo le doy tantas gracias a Dios de tantas familias felices que he conocido porque gracias a Dios las he conocido muchas y me parece hermoso 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 ver cuando pasa el tiempo y los que han vencido dificultades y tentaciones dicen aquí estoy el día de ayer alcancé a mirar un momentico mi perfil de Facebook y tengo ahí un sobrino muy querido por mí y el sobrino publicó una foto de los 45 años de matrimonio de sus papás por supuesto mi tío y su esposa oye que foto tan linda que foto tan linda yo decía esto es lo que se merecen todas las parejas verlos con esa mirada tomados de la mano claro han pasado los años han llegado enfermedades han tenido que vencer tormentas pero yo digo vale la pena vale la pena luchar por eso vale la pena entonces tienes que poner la mirada ahí esa es la foto que yo quiero enamórate de esa foto por supuesto no de la de mi tío sino de la foto tuya enamórate de la foto tuya que es lo que yo quiero ser con esta esposa mía de aquí a 30 años como quiero yo la foto la foto cual va a ser los dos en una corte peleando a ver esa va a ser la foto la foto va a ser mi hija mirándome a la cara y diciendo usted me abandonó cuando más lo necesité esa es la foto que tu quieres esa es la manera como quieres celebrar tus 50 tus 60 tus 70 años de vida con una hija que te mira con toda justicia con toda amargura a los ojos y te dice porque me fallaste en el momento que más te necesité esa es la foto que quieres o quieres la foto de una hija de un hijo que se acerca a ti te abraza y dice papá yo sé que no fue fácil pero hoy quiero que sepas valió la pena esa es la foto esa es la foto enamórate de esa foto hay restricciones sí claro para llegar a esa foto hay restricciones pero acuérdate restricciones no son prisiones pasamos al cuarto punto para construir la fidelidad ten presente esto que voy a decir es muy conocido pero hay que repetirlo aquí la fidelidad se construye todos los días y se construye con los detalles la fidelidad son detalles la fidelidad son detalles el primer síntoma de un hombre o de una mujer en tentación de infidelidad el primer síntoma ¿cuál es? desaparecen los detalles ya simplemente se mira esta es la mujer que le toca estar conmigo así no funciona ¿cómo construyes tú la fidelidad? con detalles hazte un propósito por lo menos para nosotros los varones vale esto las mujeres creo que de un modo más espontáneo lo viven así que esto lo digo sobre todo por nosotros los varones hazte un propósito lleva las cuentas de qué detalles de ternura de dulzura de amor tienes para con tu esposa tienes para con tus hijos en una semana por ejemplo piensa a ver hombres que están aquí por favor no lloren ahora y si lloran sin gritos hombres que están aquí hagan cuentas en la última semana qué detalle de amor tuve con mi esposa estoy diciendo un detalle de amor no estoy diciendo simplemente llegar allá bueno ahí está la plata no no es llegar con la plata no es cumplir el deber es tener un detalle mujeres háganse la misma pregunta los detalles de ustedes también son importantes y muchos de los detalles de ustedes tienen que ver a veces con cosas tan sencillas como es hacerle sentir a ese hombre que es tu esposo hoy me arreglé para ti eso es bonito piensen por favor los que tienen sus parejas cuando tuviste ese último detalle y a mí me aterra no de ustedes no los conozco realmente no los conozco y pues yo sé que aquí hay varios de la familia momia pero yo les quiero decir yo les quiero decir una cosa les quiero decir una cosa que en preguntas que yo le he hecho con amigos de confianza una vez me decía un amigo y verdad que ese si sentía vergüenza en su rostro me decía la verdad la verdad no me acuerdo cuando fue la última vez meses y meses sin un solo detalle por favor el amor es una planta nos lo han dicho en todas partes hay que regarla hay que cuidarla hay que limpiarla hay que protegerla la fidelidad no es solamente la hoja seca que arrancas es el poquito de agua que regalas la fidelidad es también el regalo que das es la sonrisa que das consejo para los varones porque lo he escuchado mucho este tema en las mujeres acostúmbrense a acariciar a sus esposas no solamente cuando van a tener intimidad es muy duro para una mujer sentir que solo la voltean a mirar y solo la tocan cuando va a haber intimidad la expresividad emocional y afectiva de la mujer va mucho más allá de la simple intimidad y acuérdense cuantas horas de sexo van a tener si entonces por eso la expresividad emocional tiene que ser muy amplia la caricia la cercanía la palabra bonita el detalle el regalo eso se necesita en todas las edades entonces el cuarto punto es la fidelidad en los detalles y el quinto y último punto recuerda que la fidelidad lo que dijimos al puro principio la fidelidad no es solamente conyugal que es ser fiel al hijo que es ser fiel a un hijo en primer lugar es no abandonarlo por supuesto en segundo lugar es darle atención y tiempo por supuesto pero sabes en tercer lugar que es y yo si quiero que esto lo escriban bien grande casi del tamaño de la vaca escriban escriban bien grande esto ser fiel a un hijo es interesarse por sus sueños por amor de Dios no desprecien los sueños de sus hijos sus hijos tienen su propia historia un hijo no es un apéndice tuyo un hijo no es un pedazo de ti un hijo es una persona diferente tu hija es una persona diferente no desprecies no mutiles en los sueños de tus hijos dale importancia a lo que ellos piensan ser y quieren ser no es que tu les impongas no es de imponer no es de que es de que es de escuchar de animar de preguntar interésate ese verbo me gusta interesarse por los sueños de los hijos esa es la fidelidad hacia los hijos y la fidelidad hacia los papás que es porque aquí también hay jóvenes yo vivo por allá me parece claro que estas gafas ya no me sirven casi pero yo veo por allá gente joven me parece por allá también veo otra gente joven porque aquí estamos por acá no veo sinceridad de todo sinceridad de todo hay gente de muchas edades yo estuve una vez en una predicación precisamente en Chicago estuve en una predicación muy interesante muy bella había gente de todas las edades había gente de la tercera edad que llaman gente de tercera edad había gente gente de cuarta edad había de cuarta edad y había gente pretumba había bueno sigamos mejor entonces quinto como es la fidelidad a los hijos es no abandonarlos es escucharlos pero es que interesarse por sus sueños no despreces los sueños de tus hijos y que es lo de los papás que es ser fiel a los papás es interesarse por su historia de vida muchos hijos son unos terribles egoístas me perdonan pero es la verdad solamente es que mi papá me dé mi mamá me cuide mi familia me apoye para que yo haga mi vida con mis sueños y mi plata mía y todo es lo mío así no es así no es acuérdate que es ser fiel al papá que es ser fiel a la mamá en que consiste la fidelidad ahí conoce sus historias conoce sus batallas conoce sus búsquedas conoce sus empresas lo que han emprendido lo que han querido hacer a mi me da tanto dolor que hay hijos que no saben lo que les ha costado a los papás llegar a donde están a veces cuando hay fenómenos de estos cambios tan grandes como es la inmigración hay hijos que lo único que piensan y dicen de los papás es ay mi papá ni siquiera sabe hablar bien inglés y se sienten avergonzados de los papás pues ese papá que no sabe hablar bien inglés lo sacrificó todo por buscarte un mejor futuro a ti hijo a ti y tú no has sabido agradecérselo porque nada más lo sientes no ellos no saben sino comer tortillas ellos quieren they eat tortillas and burritos ese que come tortillas y burritos ese entregó su vida entregó su vida por ti conoce lo que vivió conoce los sacrificios una vez una vez me tocó un hermoso almuerzo estaba yo en otra cosa esto me tocó en Francia y estaba con una familia de inmigrantes oye y el papá yo no sé por qué se puso a contar toda la historia lo que habían vivido para entrar a ese país y lograr la nacionalidad y trabajar y luchar con el idioma y todo eso y yo creo que los hijos no conocían bien esa historia el papá me la estaba contando a mí los hijos no sabían esa historia y me llamó tanto la atención ver como uno por uno lágrimas ellos no sabían lo que había tenido que vivir ese papá ellos no sabían las humillaciones ellos no sabían las noches sin dormir y los días casi sin comer eso tienes que saberlo para ser fiel a tu papá eso tienes que saberlo y ahí descubrirás en donde está la fidelidad de la familia amén bueno hermanos llegamos así llegamos así al final de estas meditaciones sobre la familia ya saben lo que queremos familias fuertes familias felices familias formadas y familias fieles y el Señor hará su obra amén quien dice amén amén